Alista tu mente, alista tu mente, tu cuerpo, tu cuerpo y tus oídos Vas a presenciar el mejor espectáculo de mix, el mejor espectáculo de mezclas En vivo y en directo, en vivo y en directo, aquí iniciamos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y la gente que no se vea y dale sonote! ¡Estre! ¡Ah! ¡Y dónde están las chicas! ¡Y dónde están la gente de Nándorge! ¡Y cómo hacemos más! ¡Y la gente de Gisnik! ¡La gente de Coloma! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Y dónde está la gente de la Liga del Junto! ¡Dónde está la gente de la Liga! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 Y ahora vamos a ver a la gente del Barcelona como venció ¡Ah! 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 ¿Y al deles se ve aquí! ¡Aquí en Colombia! Uno baile otro, uno toma Mocita Y aquí está Adam y C第ah la Isanguas y gracias ¡I cuánd率 a la gente de la Ligre ¡Ah! 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 Y la chica es muy buena Abajo, abajo, arriba Y la chica es muy buena Y la chica es muy buena Con su medio al final Y la chica es muy buena Y la chica es muy buena Y la chica es muy buena ¡Suscríbete! 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 y 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